a colocarnos griego mira a ver si te puedes colocar un poquito a mi derecha para cerrar la formación voy ok déjame ver a ver si te lo puedo dibujar como aquí yo estoy a tu derecha de hecho sí 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 ahí estamos no más que nada avanzado un poquito más sabes pero bueno que ahora no vamos a mover tampoco pasa nada sí hugo está muy ventajoso que el fíjate que está el stone herge este aquí en el medio entonces el enemigo tiene que dividirse a la hora de avanzar sí pero mira si lo vale avanzamos un poquito venga yo te voy a enviar todos mis caballos pero yo tengo egipto delante voy a marcar voy a marcar la línea si hay que ser muy defensivo y muy compacto en esta batalla para que roma tenga toda su potencialidad y creo que vas muy rápido no pero me voy a quedar quieto a ver qué tiene aquí vamos a investigar un poco el ejército se ha sacado caballerías a gemas muy buenas cuidado lanceros con tureo a joder espadachines con escudo de plata por detrás espadachines con colas adelante tenemos un ejército típico y muchos arqueros con pesados sirios cinco de ellos sí sí esparta que se ha sacado las borbas y que ha sacado 200 picas me imagino no sé piqueros espartanos aparte se le quitamos las picas está vendido porque lo demás son héroes de esparta típicos sí sí yo voy a poner a disparar a los honderos en cuanto yo creo que hay que aprovechar que está el stongel atravesado y avanzar un poquillo avanzamos un poquito pero un poquillo porque este para que no quedamos bajo el fuego de los arqueros recolocando hombre esos piqueros y los puedo poner al alcance si avanzamos hasta que yo tenga los piqueros al alcance es el aliado de hecho cuch parece que se está reservando fíjate que qué cabrón está como que bueno que aguante ya se mete ya se mete ya se mete ya se mete si a ver se ha sacado un nefacito pues muy típico de push primera línea con sotel no corrotados y de esa forma línea con sotel no corrotados y de esa forma línea con sotel no corrotados vuelve a reservarme los arqueros avanza la línea esta yo voy a empezar a hacer fiesta por aquí avanzando la primera línea la línea de infantería debería empezar a disparar de una vez ahí 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 eso es lo que quería ver hostia los héroes de sparta chaval se han comido todas las jabalinas y no se han muerto tío es que es flipante tío de estos pavos a ver partanos reales vamos a bloquear aquí el paso se me ha vendido una unidad de proyectiles enemiga y esto si dispara ahora no me enojo vamos a ver ahí bien vale les estoy pegando muy fuerte a estos tíos lo veo lo veo lo suyo ahora llegó a ser algo que los va a colocar nerviosos si esparta cuántas unidades tiene soy yo tiene muchísimas cuidado que viene espadachines viene espadachines se sienten por proyectil sí sí han desperdiciado proyectil no es la juega con el legado vamos a rodear le voy a abrir al flanco ¿puedes presionar greywolf? sí sí puedo porque me está avanzando el hipto a por mí entonces si le presionas la rompemos y tú lo mismo dareos si puedes avanzar un poquito para que la esparta no me pueda entrar por el flanco ok le voy a rodear yo a ellos uff amenaza alta aquí a ver estos son los lanceros ok por aquí hay intercambio proyectiles estos son piqueros con coraza vale proyectiles voy a lanzar los proyectiles para atrás proyectiles pillados no tengo muy claro qué pasa aquí vale mis diarios han pasado está por aquí nada la caballería no puede pasar por aquí está complicadísimo pasarlo yo le he metido una unidad de caballería por el contra de la forma feo quiero decir no me he arrastrado simplemente he ido metiendo la forma de hueso ya la ves sí la caballería no la puedo colar porquería pero vi que no muy arriesgado por las lanzas me iban a enganchar yo estoy rodeando aquí a las tropas que han intentado venir a por mí presionando con la infantería por la derecha buenísimo vale si me están viniendo parece que se viene el egipcio vamos a encerrar a Egipto me da la impresión porque se ha olvidado te ayudo ahí hugo con contra las picas esas ahí le fusilé ¿puedes? genial si, si voy a traerme la caballería de hecho está mirando para acá el problema lo tengo a mi no he pillado la unidad de caballería que tenía detrás pero vamos que les estoy enviando una adelanta así una reserva de caballería si a ver a ver no son los que están muriendo esto es de aquí a ver avanza a ver 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 vale 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 bueno avanzo con la línea ahora en orden a ver me van a cerrar aquí o que no me escapo creo a ver si puedo avanzar por aquí está difícil avanzar por aquí coño veis corren caballos tenemos un huequito aquí para colar los caballos eh si en egipto si estoy tratando de hacerlo vale o sea está como la virgen apretada he pillado lo he pillado a ver ahí ahí vamos a aprovechar otro agujero si, a eso voy lo se vamos a ir aquí proyectiles no me jodas que me estoy quedando sin munición ok, salió una carga contra mi parece, en el flanco mi caballero está un poquito comprometida un poquito nada más mi flanco empieza a ceder bajo el peso de su caballería pero creo que se va a aguantar un poquito mmm vale tienen 200.000 proyectiles aquí ya me lo estoy comiendo ya me lo estoy comiendo ya me lo estoy comiendo, si roma invicta que nos falta la motivación a ver como va la cosa aguantan las líneas a mi si si a ver si, 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 no tiene idea en el juego que se metió si guay, es que los frentillos me reventan a mi cuidado que se me meten por la espalda los amigos quieto, 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 quieto hay piqueros de la leche chaval y se van a meter al bosque lo típico que hacen cuando se ven que se enfrentan a roma hacen spam si, spam de picas y a la piso me viene por el plan a ver a ver a ver a ver esto que avance mi caballería está sufriendo muchísimo ahí donde está pero bueno estoy tratando de contener a esas unidades enemigas ahí va avanzar por aquí, por aquí, por aquí a ver si me da la bonificación de carga hay ganas reales hay los putos fiqueros, tío ahí vale vale, vale, vale vale, listo, listo ok, va a tratar de hacer limpieza de proyectiles en pruebas solo es una, ¿no? la que está moviendo ajá yo tengo a todo, tío pero se me está cayendo es que los piqueros me han reventado gran parte de las líneas, tío yo lo tengo controlado por ahora es buena, pero sí, sí, aguanto, aguanto puedo ganar tiempo pero es que aún les quedan espartanos reales y lanceros peliegos vale, está paseando la caballería igual se va más allá vale, vale vale caballería detrás, eh, ojo tengo rodeado al enemigo ¡ay, coño! ya, hay un imprevisto aquí voy media vuelta con la caballería buenas noches buenas tardes acá joder, tío tiene toda la infantería buenísimo avanzando, avanzando estoy aguantando porque es Roma esto, eh que si no ya ves sí da igual madre mía lo que nos han metido porque el juego se llama Roma jajajaja ¿hmm? sí vamos, la barra está ligeramente a nuestro favor mira, llegó un cuchito aquí si 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 general enemigo cojo el general enemigo que se me viene encima eh ya lo vi ya lo vi voy a perseguir a ese cuchito a ver joder, tío soy un mortal puto general tío, de esparta ok, perfecto tengo los proletorianos contra el espartano real, tío y me cuesta matarlo, eh empiezo a romper la línea yo voy a reír madre de los proletorianos voy a por el general ¿vale? ¿los seriarios están aguantando los cabrones? Greco, no sigas a la cuchita te va a reventar ok deja que vaya mi caballería por el fondo media vuelta eh venga vamos a recuperar aquí vale, ha muerto el armado eh hay caballería para perseguir proyectiles de celéucidad es que hay muchos proyectiles de celéucidad ¿dónde? atrás ahora mismo deberías mandar una ok, perfecto ok, perfecto ustedes ven egipcios yo veo hombres muertos vamos a ver proyectiles colegas este por acá rápido a ver este por acá bien la caballería para acá cuidado Darius que te entra por detrás la caballería ¿vale? ok el enemigo partanos reales a ver si le podemos dar buenísimo buenísimo más se ha perdido en Roma vale me vuelo por detrás con la caballería a ver si puedo hacer algo yo estoy reclamando porque a mí en el bosque es que me roden con picas vale, vale, vale yo te acompaño general con una caballería Hugo hostias tú vamos por el general que cabrón avanzar vamos con todo bien, bien bien caballería pegar todo bien, perfecto vale, buena carga los proyectiles muy buena está intentando matar a mí mi general me quedo con Alex ya le pillo ya le pillo perfecto vale se hizo, se hizo lo único es los espartanos reales que son literalmente inmortales tienes un par de unidades tienes un par de unidades ahí de arqueros que están combatiendo Hugo y no sé si tienen munición ah, vale, vale viene la caballería de Kuz cuidado está buscando le puedo hacer la trampa con mis proyectiles ya no me queda munición en ninguno ellos planificaron esto vamos a guardar Kuz para el final para tal porque va a estar Roma desgastada hombre me están mintiendo a mí ¿saben qué deberíamos hacer? deberíamos ir bueno Grey, mueve ese culo estás un poco todavía ahí atorado ¿cómo va eso? no, tranqui vale, vale vale, vale estamos remontando ok excelente estoy paseando la caballería por detrás a ver si le pillamos a todos los proyectiles a ver mi caballería está aquí ok, perfecto ojo ojo porque hay cuatro unidades chicos hay cuatro unidades de proyectiles los tenemos que pillar a todos a la vez para alargarnos porque si no nos van a reventar los caballeros ahí voy ahí voy esas caballerías nos pueden dar la vida vale nuestra infantería ya está libre no, no me voy a guardar le estoy aguantando con una unidad a cuatro chicas el AI se murió a ver estoy llevando todo para allá a ver cuidado que están lanzando cuidado los caballos chicos cuidado los caballos que nos han metido toda la infantería lo vi, lo vi echamos para atrás y al bosque que desaparezcan nuestros caballos porque si no nos matan los proyectiles vale, yo sigo derecho que me caballería porque si los reposedo viejo pierdo más vale, vale, vale yo me estoy afirmando ok, perfecto me voy a abrir al flanco unos ha salido el que perdió seguro otros ha salido venga unos cuantos más pensaron que pondría bueno que son los que creo que fue el egipcio y el otro que se retiró si ok voy a mantener un poquito la distancia por aquí voy a entrar por acá ¿qué es esto? este caballero no al rodeo al rodeo el general está yendo de push está yendo con proyectiles de humo llevan de infantería llevan de infantería me han fundado el general con proyectiles no sé cómo no muerto pero no muerto así que le voy a cargar con mis proyectiles para bloquearle la caballería ¿vale? están muertos bueno de lo general acabo de liberar tres unidades que maravilla yo tengo el ejército casi entero yo tengo a mi cuerpo del águila de mis pretorianos enteros y frescos si jugo por aquí voy a simular que atacó a esto de frente pero no lo atacó de frente me atacó por el flanco ¿vale? ok voy a simular un ataque por aquí ok ahí me colé me he colado por aquí les quedo todavía proyectiles para parar un tren wow ya pero eso nada si pero no van a hacer nada con eso vale avanzamos este por acá bien oye no me corre la caballería tío que coño pasa la unidad esa tiene atorado se retiró el mártir de la paz a limpiar a limpiar a limpiar a limpiar mártir de la paz no puedo con tanta guerra si tengo unos evocatis casi intactos de hecho mis pretorianos es verdad que mis pretorianos no han matado así nada pero han matado todo espartanos reales si tiene que ver espectacular tío si es cierto ahí Roma eterna la partida del mod si subo como lo estamos grabando ahora y luego lo subo con el mod como un video cinemático tío también porque aparte se nota ese trabajo en equipo ¿no? el espartano el cabrón se ha hecho buena formación tío porque me ha bloqueado a picas se ha sacado tus picas y una línea detrás de héroes de esparta y a proyectiles te mata bueno está siendo la típica esta de huir hasta el final del mapa si por eso yo estaba viendo tío que las partidas ponía no sé cuántas picas límite no sé cuántas picas límite pero es que se ha puesto de moda por lo visto la táctica esa de las picas si gg fue una batalla masiva y súper épica súper guapa sorprendentemente ha funcionado como esto yo creí que íbamos a tener un lag brutal o se iba a caer esto es inexplicable super fluido sí, sí, ha andado muy bien tío ojo, eh ojo a las paja sí, sí, brutal pero más sangre hemos hecho chaval qué más sangre también te digo cuatro romas ya ves cuatro romitas bastante aguantó el centro muy bien roma también sangra sangre de héroes todas las evocatis todas las evocatis han muerto o sea ya ves los acorzados porque bueno porque no les han podido masacrar con proyectiles ya ves pues nada chicos muy buena batalla espero que os haya gustado el vídeo los que hayáis visto esto en youtube os animo a darle a like a suscribiros si no lo estáis y queréis ver más vídeos como estos y sin más nos despedimos hasta luego chicos hasta luego roma eterna roma eterna a la guardada ya ves pues nada chicos me retiro a mis aposentos vale que estés muy bien ugo gracias y yo voy a almorzar porque no he almorzado es que llego a almorzar y vi a ugo y digo eh que estás haciendo el faraón vamos si bueno gracias a todos nos veremos en la próxima venga